Ahora si eh, ya les mostré mi casa, les mostré mi barrio, les mostré un poco la ciudad, pero no les he mostrado mis lugares favoritos en Nueva York, así que en el episodio de hoy chicos, la primera guía oficial de Henry Runaki en Los Resilientos, ya saben lo que tienen que darle, tienen que darle amor, y comencemos con la guía, 12 lugares gratis que valen la pena en Nueva York para visitar durante tu estadía. A ver chicos, vamos a comenzar con la primera parada, que va a ser lo mejor que pueden hacer en verano, y completamente gratis, que es el ferry a la isla Staten, no se como se dice Staten en español, pero se llama la isla Staten, es un ferry completamente gratis, donde puedes ver a la señorita Libertad en toda su esplendor, y completamente gratis, y también pueden tener vistas increíbles de Manhattan, y Brooklyn, y New Jersey, todo en este ferry de acá, solamente tienen que venir al sur de Manhattan, van a ver esta estación de aquí, y no tienen que preguntar ni saber mucho, porque van directo donde está toda la gente, y tienen que seguir a la gente, y lo mejor que tienen que hacer es subir al último piso del ferry, y ahí van a tener las mejores vistas en la parte derecha del ferry, no pagas absolutamente nada, el ferry se puede tomar cada 20 o 30 minutos, y va a Staten Island, que es uno de los distritos más grandes aquí en Nueva York, puedes ir y volver, pero algo que tienes que saber, es que es un ferry de uso local, así que no va a haber guías turísticos, ni va a haber nadie que te enseñe o te explique el paseo que vas a tener, solamente está preparado de que si vienes con bicicleta, tienes que entrar por la parte izquierda de la entrada principal, que están viéndolo aquí, tienes que entrar por la parte izquierda, donde el señor amablemente va a poner un perro entre tu mochila, para revisar si hay algún tipo de droga, y si no lo hay, pues puedes entrar a la sala de espera que estamos ahorita, yo con Megan, y aquí esperar que te llamen, porque el ferry dicen que te abren la puerta de aquí, tú puedes pasar directamente al ferry con tu bicicleta, así que estás separado de toda la gente, y como en todos los lugares cerrados, tienes que usar mascarilla chicos, en estos momentos de pandemia, ahorita pues... A ver, lo que tienen que saber es que cuando entren con bicicleta, hay lugares para dejarlas con candado, y pueden estar en la parte de atrás, donde estoy yo actualmente, está como al aire libre, y tienen que ponerse a la derecha del barco, porque van a ver a la estatua de libertad en todo su esplendor, y es gratis, imagínense, ya hemos comenzado esta guía muy arriba, muy arriba hemos comenzado esta guía el día de hoy. Están en el puente, puente, puente de Brooklyn en estos momentos, 14 años se demoraron para construir este puente, y es el... bueno, por mucho tiempo fue el puente colgante más grande del mundo. ¿Cuánto costó hacerlo? Costó 14 millones de dólares hacerlo en ese tiempo. Igualmente sería 14 millones en ese tiempo, 320 millones de dólares, y lo importante de este puente en ese momento, y ahora también que conecta los dos centros de las ciudades, conecta Manhattan con Brooklyn, y es por eso que mucha gente lo usa diariamente, y uno de los consejos que puedo darle actualmente, es que tengan cuidado con los ciclistas, eh. Si van a venir caminando, pues, usen la línea de la izquierda, o la derecha si vienen desde Manhattan, izquierda si vienen desde Brooklyn, porque si no respetan a los ciclistas o la línea de los ciclistas, van a recibir el peor trato de los neoyorquinos en su máxima expresión. A mí me ha pasado que los turistas, pues, no miran muchas veces, o yo también fui alguna vez turista, y no miran en qué línea están, y los ciclistas pasan volando, gritando, y no tienen mucha paciencia, digamos. Así que tengan cuidado cuando vengan por aquí, para que tengan una buena experiencia también. Pueden venir de tarde, o de noche, como quieran, pero siempre hay mucha gente. Ahorita me parece que hay poquísima gente, pero normalmente está lleno de personas, en verano, en invierno, en toda la temporada. Ven aquí, cuando lleguen al medio del puente, párese un segundo, porque al frente tienen todo lo que es el centro de Manhattan, a su derecha tienen lo que es el puente de Manhattan, y si miran bien, un poquito más a su izquierda, tienen a la estatua de la libertad, bien paradita ahí. Así que tienen para estar un rato aquí, eh. Es precioso el puente, yo no me acaso de cruzarlo. Cuando hay menos turistas es mejor, pero si quieren venir cuando hay menos gente, tienen que venir muy temprano. Normalmente hay gente todo el día, pero si vienen muy temprano o muy tarde, la gente desaparece. Actualmente estamos en el centro de Nueva York, en el museo del 911, que es un museo abierto, completamente gratis. Y si vienen para este lugar tienen que tener mucho respeto con este lugar, porque para los locales, para la gente de Nueva York, es un lugar trágico, de mucha memoria y mucha historia. Acá pasó el tema del 911 del 2001, el atentado de las Torres Gemelas. De hecho, estas son dos piscinas que ven aquí. Aquí estuvieron las Torres Gemelas, que fueron derribadas por los ciudadanos en este ataque terrorista. Y alrededor de las piscinas hay como unas plaquetas, nombres grabados, que son las más de 3.000 víctimas que murieron en ese atentado. El parque fue reconstruido y tomó unos años para reconstruirlo todo, y ha quedado súper bonito, la verdad. Ahorita está un poco raro, porque antes era todo abierto, te puedes entrar en cualquier momento. Ahora tienes que entrar solamente por una entrada, porque están controlando la cantidad de gente que entra a este lugar. Está muy bien por el tema de la pandemia. Y lo que pueden hacer aquí es, pueden ver el edificio más alto de Estados Unidos, que es este de aquí. Y tiene más de 540 metros de altura. Pueden subir al piso más alto, pero cuesta 41 dólares. Este capítulo es, este video es sobre cosas gratis para hacer. Aparte está cerrado por la pandemia, así que... A ver, atrás mío está algo que yo le digo el espinazo de pescado, y es una de las estructuras más famosas en este momento de esta zona. Se llama Oculus. Dentro es gratis entrar. Es una estación de trenes, más un centro comercial. Está cerrado por la pandemia desde hace unos 4 meses también. Pero si en algún momento se abre por dentro, es precioso, es hermoso. Si tienen la oportunidad de entrar, entren. Y eso es una de las cosas de hacer por esta zona de acá, que es parte de la zona cero que le dicen en estos momentos. Bueno, aquí adelante mío, y algo que tienen que saber, consejitos, si vienen por esta zona, porque mucha gente no te lo dice. Vienen a ver el edificio, las piscinas y se van. El árbol sobreviviente. Es un árbol que fue encontrado entre los escombros en el ataque del 9-11. Lo encontraron con plantas, todavía no estaba muerto, así que lo tomaron y se lo llevaron a una guardería en el Bronx para darle cuidado y que pueda florecer nuevamente. Y luego de 9 años, lo devolvieron a esta zona. Y es como el símbolo de la resistencia en este lugar. No mucha gente te lo dice, pero está al lado de todo. Lo pueden encontrar rápidamente. Es un árbol, pero es interesante la historia que hay detrás, así que véanlo también. Y otra cosa que también tengo que decirles. Ok, gente, no quiero que se preocupen por las ubicaciones, porque voy a dejarle un mapa con todos los lugares que estoy visitando el día de hoy. Y atrás mío, al frente justo del museo del 9-11, hay un bar súper famoso que se llama el bar O'Haras. Que es el bar donde todos los bomberos y policías que vinieron de todo el mundo a ayudar, digamos, a rescatar a las víctimas del atentado, tomaban una cerveza ahí. Y muchos de ellos, o muchas de las delegaciones que vinieron de todo el mundo, dejaron sus insignias. Entonces ese bar está lleno de insignias en estos momentos. No voy a entrar porque estoy con la bici, pero está en la esquina, véanlo. Tómense una cerveza, compartan, conversen y vean todos los lugares. Hay de todos los países. Hay encontros de Perú, España, toda Latinoamérica, Europa. Es súper chévere este bar. A ver, estamos ahorita en el distrito financiero Wall Street, donde está uno de los toros más famosos del mundo, lo pueden saber ustedes. Este toro que tiene cara de malo. Y normalmente para tomarse una foto con el toro media hora tienes que esperar. La pandemia ha logrado que este tiempo se reduzca a cero. Actualmente pueden ver que no hay absolutamente nadie tomado esa foto. Normalmente yo le decía a todo el mundo que nos tomamos fotos con los huevos. Y nos vamos porque era la parte donde nadie quería tomar fotos. Pues es la segunda estatua más fotografiada de Nueva York después de la estatua de libertad. Es por eso que mucha gente viene a este lugar. No sé si se acuerda la controversia que había en este lugar porque pusieron una niña al frente del toro simbolizando una niña sin miedo. Pues esa niña tuvieron que sacarla de este lugar porque el que esculpió este toro se quejó porque le quitaba significado a su escultura y lo proyectaba como una escultura mala. El alcalde de Nueva York no quería porque representaba pues el empoderamiento de la mujer. Al final tuvieron que sacar a la niña. Al toro lo dejaron ahí y la niña fue removida y llevada a otra ubicación que es... Y ahora está aquí. Está justo al frente del edificio más famoso de Wall Street. Ese edificio donde hacen todo el tema de los stocks, de las finanzas. Y tiene mucho sentido que lo pongan acá también. Pero me parecía que tenía más sentido tenerlo al frente del toro. Pues la controversia pudo más y tuvieron que sacarlo de ese lugar. Pero igual al estar al frente de un lugar que ha sido digamos famoso e históricamente dominada por hombres. Así que la niña está puesta aquí con mucho sentido también. Y pueden venir a visitarla. Es súper, súper interesante la expresión del rostro y todo lo que tiene alrededor. Cómo está parada, el tema del vestido. Todos los lugares que están viendo en este momento van a estar en la descripción. No se preocupen. Miren eh. Estamos en la estación central del Grand Centro. Y la verdad que me transporta muchísimas películas a estar aquí. No deben perderse este lugar. Aparte que es gratis. Arquitectónicamente es lo mejor que he visto en todo Nueva York. Miren la belleza que es este lugar. El techo es impresionante. Hay muchos lugarcitos que tienen que conocer aquí. Y una de las cosas que tengo que decirle. Que si vienen aquí tienen que mirar el reloj que está en el medio de este lugar. Mírenlo bien porque está hecho de oro macizo. Y es uno de los relojes más caros de todo Nueva York. Está cotizado actualmente como en veintipico millones de dólares. Imagínense ese reloj. Lo bien que debe estar custodiado en este lugar. Porque hay policías, hay militares, hay de todo aquí mismo. Este es uno de los lugares más visitados de Nueva York. Que tiene, en el 2018 recibió 21 millones de visitantes. Lo que yo estoy buscando en estos momentos es la galería de los susurros. Que no la encuentro preguntado y no la encuentro en ningún lado. Y no sé si la voy a encontrar, la verdad. Ok, eso es lo que estaba buscando. Esta se llama la galería de los susurros. Y si tú hablas aquí, en esta esquina de aquí. Se tiene que escuchar en la esquina al frente. Pero como yo no tengo amigos, no puedo comprobarlo. Pero justo una pareja lo estaba haciendo y se escuchaba clarito lo que decía. Ya, déjeme. Hace un calor terrible. Vienen en verano, traigan mucha agua. Porque aquí en el Central Park te cobran demasiado caro. Estamos, como ya lo escucharon, en el Central Park. Uno de mis lugares favoritos. Uno de los pulmones más grandes de todo Nueva York. Este cuadrado rectángulo perfecto. Está lleno de cosas para hacer. Y si tengo que decirle tres cosas que tienen que hacer. Tienen que ir a este castillo que se llama el Bebe. No sé cómo se llama este castillo. Pero es un castillo que se llama Bebe. Algo así. Y también algo bastante interesante que me gusta a mí. Pues este símbolo que ven aquí. Se llama el Strawberry Fields. Y es en memoria a John Lennon. Que lo mataron muy cerca de este lugar. Solamente caminan unas cuadras. Y está el hotel donde lo mataron afuera. Hace como 30 años. Ya pasó un montón de tiempo. Y también tienen que ver estas terrazas de aquí. Con este arco que es muy famoso y hermoso. Y dentro de aquí pueden encontrar músicos. Mucha gente tomándose fotos para Instagram. Modelos, producciones, etc. Porque es bastante bonito. Y serían las tres cosas principales para hacer aquí. Aquí pueden pasar todo el día si quieren. Pero yo no sé si ustedes quieren pasar de acá todo el día. Porque mucha gente tiene tiempo limitado. Pero son tres cositas que les recomendaría a ustedes que hagan. Y si me preguntan cuál es la mejor manera de explorar esta belleza de parque. Que es en bicicleta como yo lo hago siempre. El tema es que la bicicleta aquí te la alquila un poco caro. Afuera del parque por todo el día. O también la puedes alquilar el City Bike. Bajas una aplicación y la puedes hacer de esa manera. El problema de la City Bike es que tienes que dejarla cada media hora. Y cambiarla. Así que por aquí no hay mucha City Bike dentro del parque. De hecho no hay ninguna. Tienes que salir del parque, cambiarla y volver cada media hora. Así que no sé cuál les convendría. Yo creo que alquilaría a los chicos de afuera. Que es mucho más fácil. Es un poco más caro pero te da la tranquilidad. Que no tienes que estar dejando la bicicleta cada media hora. Si no la dejas en media hora, te cargan un poco más de dinero a tu tarjeta. ¿Qué les parece este parque? Es hermoso, eh. Yo me quedaría aquí todo el día. Pero hay muchas cosas que hacer en Nueva York, eh. Este parque lo podrías explorar todo el día. Pero hay más cosas para hacer. Bueno, ¿se acuerdan que estaban cerrados? Acaban de abrir el Times Square, eh. Y son los lugares que te van a decir Henry, pues ¿por qué Times Square si todo el mundo va para allá? Es una experiencia única en la vida. Trae más de 50 millones de turistas al año. Imagínense todo lo que tienes que ver en este lugar. Es un punto de encuentro para todo el turismo mundial. Imagínense la cantidad de gente que pasa por acá. Que tiene su propia estación de policía para cuidar a los turistas. Porque tanta gente viene acá. Y si algún día, pues, vienes a Nueva York. Y quieres poner tu anuncio en uno de los paneles que están aquí. Ahí viene cuánto cuesta. Mínimo, diariamente, tienes que pagar 5 mil dólares. Y el más grande cuesta entre 45 mil y 50 mil dólares diarios. Diarios. Miren, ahora está abierta la escalera. Se puede subir, pero yo tengo mi bicicleta aquí. Y no puedo dejarla porque por acá desaparece todo rápido. Así que por ahora la vamos a ver ahí. Esta es muy famosa, eh. Muy famosa esas escaleras. Se han grabado videos, se han grabado de todo, películas. Este lugar, si se lo pierden en Nueva York, estarían locos, eh. A ver, y algo que yo siempre me he preguntado es cuánto cuesta hacer funcionar a todo este lugar. Mi investigación arrojó que cuesta un poquito más de 350 millones de dólares al año. Hacer funcionar en tema de electricidad, gases naturales y agua, eh. Todo este lugar, toda la parte del Times Square. Música ¿Ven lo que está atrás? Se llama The Bessel. Estamos en el área de Hudson Yards. Y toda esta zona fue construida recién hace más o menos 5 años, eh. Vamos que les explico. Ok, chicos, miren. Lo que es esto. Se llama The Bessel. Y tiene más de 2.500 escalones, eh. Está compuesto por 158 escaleras que están interconectadas. Y tiene unas vistas de la ciudad increíbles. Está cerrado por el momento, me parece. Pero cuando tiene horario normal, la entrada es gratis. Por lo que sé, el tema de los tickets es el primero que llega al primero que se lo dan. No hay manera de reservar online los tickets para este lugar. Por eso tienen que venir temprano para, digamos, evitar las colas y la espera. Que así puedan ver una de las vistas más lindas de esta parte de Nueva York. Que es Hudson Yards y más toda esta área. Y ahorita está completamente muerto, eh. O sea, ¿hasta cuándo va a estar así? Creo que va a estar cerrando en todas las operaciones de turismo normalmente en Nueva York. Pero por ahora, pues, puedo disfrutarlo. Puedo disfrutarlo sin gente. Alrededor tienen centros comerciales, tienen hoteles, tienen casas. Se ha vuelto una de las zonas más caras de todo en Nueva York. Y si quieren venir a comprar también, aquí hay súper buenas tiendas para comprar. En el caso que nosotros también hay que venir a esta área para ver esta cosa. También tienen para hacer shopping. Y está muy cerca del Times Square, el gran centro de la quinta avenida. Y cerca también del Central Park. Así que está todo en esta área. Pueden explorarla bastante, bastante bien. Es súper lindo todo. Ahora, ahora estamos en High Line, que es una antigua línea de tren. Transformada, recuperada como espacio público. De hecho, es un parque ahora. Y es hermoso, eh. Como pueden ver, está lleno de árboles, lleno de verde, lleno de flores por los dos lados. Y es súper lindo para ver el atardecer como lo estoy haciendo en estos momentos. Han cambiado las reglas. Normalmente era entrada libre. Tú llegabas y podías entrar. Pero ahora, por el tema de la pandemia, han restringido el número de personas. Y tienes que sacar un ticket. Como pueden ver en estos momentos, tienes que sacar un ticket. Puedes registrarte en esta página. Buscar un horario. Y atender en ese horario. Yo creo que no están, digamos, forzando a la gente a ir en ciertos horarios. Porque no mucha gente está viniendo, la verdad. No hay tanto turista ahorita en Nueva York. Pero, tengan en cuenta si quieren venir en Highline. En caso que todavía siga así. Como pueden ver, también han puesto, pues, puntos verdes de distanciamiento social. Y, pues, atraviesa desde Chelsea hasta el distrito de Greenwich Village. No sé si lo dije bien. Pueden ver la evolución de Nueva York en el tema de modernización. Porque pueden ver edificios muy antiguos como fábricas. Y pueden ver edificios muy modernos. Esta zona es bastante cara. Así que, es súper linda. Y, de hecho, para los influenciadores. Dato curioso. En el 2013 fue el lugar, el mejor lugar para Instagram votado mundialmente. Un dato más para que ustedes lo tengan también. Miren, eh. No sé si lo puede reconocer. Estoy ahorita en Greenwich Village. Y, atrás mío, para los fanáticos de la serie Friends, está el departamento que sale mostrando donde viven. Que realmente no se grabó aquí. Se grabó en un estudio. Pero siempre mostraban este departamento que está atrás mío en las tomas. Y se ha vuelto muy famoso. Así que mucha gente viene a visitarlo. Si eres fanático de Friends, tienes que venir a este lugar. Porque es interesante, la verdad. Ver mucha gente en la esquina tomando fotos por dos segundos y todo el mundo se va. Y cerca de aquí, cerca de aquí hay otra cosa, eh. Esta es la casa, si están acostumbrados a ver series norteamericanas. Esta es la casa de... ¿Cómo se llama esa chica? Creo que se llama Carrie. En una serie súper famosa. Sex in the City. Esta es la calle. Estamos en West Village. Solamente a siete cuadras la casa o el edificio de Friends. Y esta casa se ha vuelto muy complicada de venderla. Porque demasiada gente viene afuera y toma fotos. Se han puesto esta cadena para que la gente no suba a tomarse fotos en las escaleras. Porque hubo un flujo de gente bastante grande. Tomamos fotos en este barrio que es precioso. Este barrio es hermoso. Muy verde, muchas casas muy bonitas. Y esta es la estrella de toda la cuadra. Así que si vienen para acá, tengan cuidado. Tómense fotos rápido. Y váyanse porque lo van a odiar. Y acabamos de llegar a otro lugar. Seguimos en Greenwich. Mega me llamó y me dijo. Henry no se dice Greenwich. Se dice Greenwich. Entonces vamos a decirle Greenwich Village. El barrio Greenwich Village. Donde está este que es uno de los parques favoritos de Henry. Se llama Washington Square Park. Y aparte de ser hermoso por lo verde. Y por este arco francés yo le digo. De 23 metros. De mármol macizo. Precioso. Si tienen que venir a verlo. Es súper lindo. Este parque es súper conocido entre los locales. Porque pasa de todo. Como normalmente hay muchos turistas. En este parque puedes ver absolutamente de todo. Muchos turistas. Tomándose fotos en el arco. Artistas. Locales. Acá converge todo Nueva York. Y es un espectáculo solamente sentarte en el parque. Y comenzar a ver las cosas que pasan alrededor. También se ha vuelto un parque. Se ha vuelto un parque bastante famoso para hacer tiktoks. Así que si ustedes están metidos en el mundo del tiktok. Pueden venir acá a hacer sus tiktoks. Y volverse famosos tiktokeros. Vengan por aquí. Es un parque súper lindo. Mucho verde. Muchas cosas pasando en el mismo tiempo. Acá está Nueva York. En su máximo esplendor. No sé si van a saber dónde estoy. Pero. Bueno. El barrio se llama Tribeca. O Tribeca en español. Como yo le digo Tribeca. Es uno de los barrios más lujosos de todos. Aquí en Nueva York. Y estoy actualmente. en uno de los lugares que más me emociona particularmente. Y no sé si es todo el mundo. No sé cuántos años tienen ustedes los que me miran. Pero. Hay una película muy conocida. Y una serie de dibujos animados muy conocida. Que se llaman Los Casas Fantasmas. Y estoy actualmente en el lugar. O en la. En el lugar donde se filmó eh. Y no sé si hay alguien. Pero miren. Acá están. Acá están todas las. Todo lo que se usó para la película. Hola. Como que dejaron todo intacto parece. No sé si. No puedo. Porque están ahí. Dejado mi bicicleta acá afuera. Sin seguro. Pero no creo que se la lleven. Así que. Vamos a intentar entrar. Hola. Miren eh. No sé si sigue en funcionamiento este lugar. Hola. Hola. Can I check it out? No. Llegarse. Ok. No se puede. Había alguien ahí. Sentado. Pero bueno. Vieron un poquito de lo que es. Y solamente pueden quedarse en la parte de afuera. Nada más. No pueden entrar. Lamentablemente. Porque todavía sigue en funcionamiento. Aparentemente. El tipo no está tan contento al verme la cara. En esta guía chicos. Estoy que los llevo. A barrios. Donde hay cosas. Digamos. Que pueden ver. Pero aparte. Es caminable. Son bonitos. Las casas. Y hay cositas. Que ustedes también. Podrían ver. Como esto. Trebeca. O Trebeca. Es súper famoso. ¿Saben por qué? Porque tiene. La mayor cantidad de celebridades. En todo Nueva York. Así que. Si tienen suerte. Y si está. Que caminan por aquí. Pueden encontrarse. Con un par de actores. O celebridades. En general. En cualquier ámbito. De la película. Y este lugar. Es muy famoso. En Instagram. Esta calle de aquí. Por este puente de aquí. Que se llama. El Sky Bridge. Y con conecta. Estos edificios de acá. Pero ahorita. Está en refacción. Como todo en Nueva York. Siempre va a estar. En refacción. O en construcción. Pero interesante caminar por aquí. Solamente. Pueden ver. Como es Nueva York. Y como ha sido la evolución. De este lugar. Super bonito. Esta parte de Tribeca. Y acá. Los departamentos. Si se preguntan. Cuanto le puede costar. Un departamento. Si quieren comprarlo. Aproximadamente. 3 a 4 millones de dólares. Para comenzar. De ahí para arriba. Por eso. Que está exclusiva. Esta zona de aquí. Y también. Si quieren ver carros de lujo. También pueden venir. A ver carros de lujo. Y está super bonito. Es tranquila. La zona. Pues tienen de todo. Tienen la vista. El World Trade Center. También que les mostré antes. Así que. Vénganse para acá. Para darse una vuelta. Uno del otro. Así que en bicicleta. Lo pueden hacer en tren. Si quieren. Pero. Todo es realizable. En un día. O un día y medio. Si no quieren cansarse. Y no hacer todos los puntos. En un solo día. Si les toca el día. Precioso. Hagan todo lo que puedan. Porque nunca saben. Con el clima en Nueva York. Que va a pasar. Porque puede estar soleado. Después puede comenzar a llover. Muy rápido. Me ha pasado millones de veces. Así que. Aprovechen el clima que tengan. Y disfruten de esta ciudad. Maravillosa muchachos. A ver. Lo que van a hacer ustedes. Es caminar desde Central Park. Al sur. Hasta Bryan Park. Y van a ver las tiendas. Más lujosas. Del mundo. En unas 8 a 10 cuadras. Y si tienen los medios. Para comprar. Pues algo que yo siempre hago. Es venir por acá. Y preguntar los precios. De las cosas. Porque me parece exorbitante. Y exagerado. Algunas cosas. Que lo más bajo. Puedes encontrar. Desde 1.000. 1.500 dólares. Lo más chiquito. Hasta 15.000. 20.000. 50.000. 100.000 dólares. Puedes encontrar. Anillos de diamantes. Los Rolex. La ropa Valentino. Armani Exchange. La línea más exclusiva. Y más grande. Aquí está. La del mundo. La de Gucci. Y si tienes mucha suerte. Y no encuentras protesta. Y tienes un día. De sol radiante. Puedes caminar toda la avenida. Y ver cosas súper interesantes. Porque la arquitectura. Y las tiendas. Son bastante bonitas. Así que. Si vienen para acá. Les aconsejo que lo dejen para el último. Porque pues. Después de que vean todo. Esto es lo más. Digamos más libre. Porque es en la calle. Y no tienes que entrar a ninguna tienda. Si no quieres. Así que estar por aquí. Te vas a demorar una media hora. Una hora. Pero se los recomiendo bastante. A la hora de venir a Nueva York. Hacer la quinta avenida. Porque es una de las calles más famosas del mundo. Y no se olviden visitarla. Porque es súper interesante. Solamente caminar. Y ver toda esta calle. Y aquí se acaba el vídeo chicos. Muchas gracias por ver. Mi primera guía oficial aquí en el canal. Y espero que les haya gustado. Hice un poquito más de 12 lugares. Como se habrán dado cuenta. Pero quería explicarles. Y contarles. Y mostrarles un poco de los vecindarios. Los barrios. Y estos lugares que me gustan mucho. Claramente hay mucho más que hacer en Nueva York. Eso lo voy a mostrar en diferentes vídeos. Pero por ahora. Quiero que le den me gusta. Se suscriban. Y me comenten cuál fue su lugar favorito. Y cuál sueñan con conocer. Cosa que yo también puedo visitarlo. Y hacer más vídeos de eso. Muchas gracias chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. Chau.